Frescos, con reflejos naturales y que sean fáciles de mantener. Así serán los tonos que triunfarán en tendencias en este 2024. Conoce cuáles son los tonos que brillarán en esta temporada. Baby Blonde. Ideal para las pieles claras con ojos claros. Las bases rubias recuperarán los tonos de su niñez. Rubio Honey. Apto para morenas y castañas. Se puede combinar con un balayash. Es un look natural, elegante y luminoso. Deep Brown Blonde. La técnica Foil Dash se puede combinar a la perfección. Este tono favorece a las mujeres de piel más clara. Brunette Golden. Un tono que evoca el verano en el pelo. Este color es aconsejable para quien inicia con un cambio de look y no quiere ir a extremos. Cowboy Copper. Este cobrizo mezclado con chocolate oscuro ilumina muchísimo la piel. Ideal para las personas de estación otoño y se puede trabajar con balayash y baby lights. Marrón chocolate frío. Perfecto para pieles trigueñas e incluso blancas pero con ojos verdes o marrones. Para mantener, se aconseja usar productos con pigmentos para iluminar. Negro Sabache. Muy vivo, intenso y aporta un halo de misterio. Para un toque glossy, se puede combinar con tratamientos nutritivos.